Es el momento de convertirte en lo que siempre soñaste. Este es el reto UTP. Si estás en cuarto o quinto de secundaria, ingresa a reto.utp.edu.pe. Inscríbete y cumple los retos. Tú puedes ser uno de los finalistas. Desde este 19 de septiembre, súmate al reto UTP y prepárate para ganar hasta 8000 soles para tu colegio y tu promoción. Y no dejes pasar esta oportunidad de competir con otros colegios. Gracias por ver el video.